Estos días hay que quedarse en casa y salir solo por causas extremadamente necesarias. El confinamiento de unos es bueno para la salud de todos, pero ¿qué hacemos con la salud mental? El aislamiento nos puede afectar psicológicamente, ya que tenemos tiempo constante con nosotros mismos y con los demás en un sitio cerrado. Esto puede hacer que nos mostremos irritables, en tensión, tristes y engoviados. Es importante que sepamos que son reacciones normales. Ante esta situación hemos pedido recomendaciones para aguantar psicológicamente la cuarentena. No dejarnos llevar por nuestros pensamientos, preocupaciones y sentimientos. Mantener una actitud relajada, tomar distancia de ese flujo de emociones negativas y darnos momentos de calma con ejercicios de relajación. Seguir con tu rutina, hacer deporte, alimentarse bien, son algunos de los consejos básicos para poder mantener una mente sana y fuerte durante esta cuarentena. El deporte conlleva muchos beneficios físicos y psicológicos. Produce una liberación de sustancias que aumentan nuestra percepción de bienestar, ayuda a eliminar toxinas y es una vía para liberar tensión y malestar. Por lo que realizar deporte es muy recomendable en estos periodos de aislamiento. Aunque no podamos salir a la calle, siempre hay rutinas y ejercicios que podamos hacer en casa. Es fundamental crear una rutina en el tiempo que permanezcamos en cuarentena. Nos ayudará a poner orden en las actividades que solíamos realizar anteriormente y adaptarlas a esta nueva situación. ¿Es bueno que esté constantemente pendiente de las noticias del coronavirus? Para manejar el miedo en primer lugar, debemos recordar tener información de referencia oficial con datos reales. No es bueno que estemos constantemente pendientes de las noticias, sobre todo si en ellas todo gira en torno al coronavirus. Pasar tiempo con los tuyos también puede ser un alivio, pero ¿y si tenemos que pasar la cuarentena totalmente solos? Aunque la cercanía física de alguien siempre es más deseable, no es indispensable para sentir su apoyo y acompañamiento. La recomendación sería la misma que para los demás. Seguir una rutina, hacer deporte, cuidar la alimentación e higiene, pero además evitar el aislamiento emocional. Gracias por ver el video.